¿Por qué? ¡Su papá! ¿Quién? ¡Papá! ¡Oh, su papá! Ok, al fin supimos que fue su papá. ¿Su papá la bañó? Ahora vamos a hablar con el que no la ande bañando, porque a usted no le gusta, ¿ok? Aunque solo se bañen los sábados, pero que no la bañen. ¿Ok? ¿Sí? ¡Mentirosa! ¡Tú no te bañaste hoy! ¿Tú no te bañaste? ¿Por qué les mientes? ¡Ay, qué bonita! ¿Tú te bañaste? ¡Sí vengo! ¡Sí vengo! ¡Sí vengo! ¡No se quiere bañar y por eso está llorando! ¿No te quieres bañar? Vicky, a bañar. ¡Happy birthday! ¡Muy bien, Vicky! ¡Bravo! ¡Muy bien, Vicky! ¡Muy bien! ¡Ay, qué bonita! ¡Besito! ¡Muy bien! ¡Vicky! ¡Ay, qué bonita, qué bonita! ¡Vicky! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Hola! ¡Besito! 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 ¡Muy bien, Vicky! ¡Muy bien! Y cuando le estés enseñando a hablar, no te desesperes porque sí se tardan. Y a veces tú sientes que no lo va a aprender nunca. Pero cuando menos acuerde, ella va a decir la palabra que tú le estás enseñando. Así que no te rindas y ten mucha paciencia que al final ella sí aprende todo lo que tú le enseñas. Porque Vicky, ella ha aprendido mucho. Pero claro, hemos pasado horas y horas enseñándole. Otra cosa que también ayuda para que ella aprenda a hablar es que si tú sales y nunca la dejes sola, o sea, déjala, déjale un radio prendido. Porque para que ella siga escuchando voces o palabras, para que escuche palabras y las repita. Yo, siempre que me voy a trabajar, yo le dejo una radio prendida a Vicky. Porque si ellas se sienten solas y no sienten que están con alguien, ellas empiezan a arrancarse las plumas. Y cuando tú regresas de trabajar, ahí puedes ver que a ella se ha estado arrancando las uñas. Esa es una manera de saber de que ella se siente triste, que se siente sola. A ellas les gusta mucho la atención. Por eso es bien importante de tomar una buena decisión cuando tú decides tener una o uno o una mascota, no importa qué animal sea, es de saber que vas a tener que darle atención, dedicarle tiempo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Buen chica! ¡Muy bien, Vicky! ¡Muy bien! Cuando ella pone sus alas así, un poquito como abajo, es porque tiene calor. Miren, miren, ahí les está mostrando. Es cuando ella tiene calor. Porque si no, ellas las andan bien recogiditas. ¡Hola! Y así es que... Aquí seguimos con Vicky mostrándole. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Vicky! ¡Bravo! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Happy birthday Hola 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 ¿Cómo está? Besito Vicky, besito Muy bien Vicky, muy bien A ella le encanta que la acaricies Que le hagas piojitos Ella se acaba de bañar Y por eso está así Toda consentida Le bajó sueñito ¡Ay, la asustaste! Estaba durmiéndose ¿Sí? Vicky canta La, la, la La, la, la Canta Canta ¿No quieres cantar? Miren qué ternura Miren qué bonita Hola ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo está? Vicky ¿Cómo está? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Mechito 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 Vicky Happy Happy birthday Hola, Vicky. Hola, Vicky. Hola. ¿Cómo está? ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bonita! Cuéntame, ¿cómo te cuidaron ellos? ¿Cómo te cuidaron los Vicky Lovers? Vicky, cuéntame, ¿qué te hicieron los Vicky Lovers? ¿Te cuidaron bien? Cuéntame, hasta te dio la garrotera. Bueno, espero que les haya gustado este videíto, cómo se porta Vicky cuando yo no estoy cerca de ella. Y si por primera vez entraste a este canal, te invito a que te suscribas, que actives esa campanita para que te lleguen las notificaciones de siempre que subimos un video. Entonces, eso fue todo por ahora. Nos vemos más tardecito. Bye, bye. Vicky, bye, bye. Bye. Diles bye. Bye. Así, con la patita. Bye, bye. .